Estamos llegando a fin de año y en la Gaceta nos interesa saber cuáles fueron los temas más importantes para vos. Por eso, estamos proponiendo que participes en nuestra encuesta y votes los temas que más te interesan. Por ejemplo, la muerte de los niños de comunidades originarias por denuncia, la epidemia de dengue de Norte de la provincia y las visitas de Macri a Salda. Para ver otros temas que fueron importantes durante el año, ingresá al link que aparece en la descripción de este video y votá. Recordá que la Gaceta nos importa tu opinión.